Fuentes nos confirman que los dos policías que le dispararon mortalmente a un adolescente en Brooklyn el fin de semana pasado han sido blanco de múltiples demandas por presuntas violaciones a los derechos civiles. De acuerdo con las fuentes, la ciudad ha pagado más de 100 mil dólares para resolver cinco demandas contra estos oficiales, algunas vinculadas con la detención y cateo de sospechosos. La uniformada indica que los dos agentes trataron de detener e interrogar a Kimani Gray, de 16 años de edad, el sábado pasado, cuando éste sacó un arma de fuego y les apuntó. La madre del joven descarta esa versión de los hechos. La muerte de Kimani Gray ha provocado violentas protestas en East Flatbush toda la semana. Decenas de personas fueron detenidas después de que manifestantes comenzaron a lanzar botellas y se enfrentaron con la policía. En respuesta a las demandas contra los agentes, un vocero del Departamento Legal de la ciudad aclara que ser demandado no indica que exista delito y tampoco lo es alcanzar un acuerdo extrajudicial.